Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lili Famiglietti, bienvenidos a mi canal Aromatrix. Les vengo a presentar un perfumazo, un perfume delicioso, de una casa de perfumes que hace poco descubrí y la verdad no sabía que existía, esos perfumazos. Esta casa para mí es una de las mejores casas de perfume comercial, casi lo considero nicho porque sus creaciones son verdaderamente hermosas, son súper sexys, súper escandalosas, duraderas, los frascos son maravillosos, todo esto lo que rodea a esta marca me fascina, sus perfumes son para mí una obra maestra. Todos los perfumes que yo he tenido de Jean Paul Gaultier, que es lo que vamos a hablar ahorita, es Jean Paul Gaultier. Y vamos a hablar de La Belle, pero de La Belle, Le Parfum. Es un perfume que es un flanker de La Belle. La Belle es un perfumazo que tuvo muchísima, muchísima aceptación entre todo mundo, un perfume sexy, un perfume delicioso, de pera, de vainilla, de vetiver, un perfumazo que me encanta. Lo tuve en 30 mililitros, me lo terminé. Y cuando quería comprar de nuevo otra botella, salió este perfume que se llama La Belle, Le Parfum. Que ven, esta botella es preciosa, se me hace súper sexy, como si fuera un maniquí, como de los años 60. Tiene esa aura, esta marca de perfumes como de los años 60. Muy chic, muy nice, muy sexy, pero a la vez elegante, sin caer obviamente en la vulgar. Está muy bonita esta botella, es como si fuera un café oscuro y se va degradando a como un color rojo oscuro. Guinda, precioso, su collar divino. Y se abre así. Este no tiene tapita, tiene este para, para poder hacer las atomizaciones, que son maravillosas. Veamos. Ahora vamos a hablar de sus notas. Sus notas son pera, que se siente muchísimo la pera. La pera es la protagonista de este perfume y el haba tonka. Bueno, también tiene jazmín y tiene vainilla. Es lo único que declara a fragántica, sinceramente, pero por ahí yo le noto vetiver. Algo ambarado. Dicen por ahí, he descubierto, hice mi investigación, que también trae avellana y orquídea. No lo sé. Por ahí también se le declaran unos frutos rojos. Pero es un perfume muy, muy dulce. Mucha gente quizá lo nota demasiado dulce. Yo como estoy acostumbrada a estos perfumes exageradamente dulces y fuertes, pues para mí es normal. Pues que me dio sombra un poco greñuda. Para mí es normal este perfume, este dulzor es delicioso. Para mí es medio. Pero sí mucha gente lo nota demasiado dulce. Es como si fuera una miel de pera, un sirope de pera con mucha vainilla, haba tonka. Delicioso, la verdad. Este perfume me encanta. Pero este perfume no es como una compra a ciegas. Este perfume sí te tiene que gustar las notas dulces, la pera. Hay gente que odia la pera, hay gente que amamos la pera. Entonces primero tienes que checar. Es una pera muy, muy dulce, muy madura, muy jugosa. Así como cuando la muerdes y se te cae el juguito delicioso. Y si pueden ver, es bastante, bastante potente este perfume. Es como aceitocito. O sea que se te queda muchísimo en la piel. Estos perfumes son excelente calidad. Este perfumista son divinos. De verdad yo tengo el escándal, que me encanta. Que todavía lo tengo hace como tres años porque con dos atomizaciones, obvio que es un escandalazo. Tuve la Belle que también me duró como un año y lo compré en chiquito. Y ahora este, obviamente, que me ha durado también bastante porque con dos atomizaciones, pues rellenas todo el cuarto y no necesitas de nada más que dos atomizaciones. Ahora, lo más importante. Se parece a la Belle original. Sí se parece bastante. Yo lo noto muy parecido, obviamente porque los dos son de pera, traen abatonca, traen vainilla, vetiver. Pero ese todavía se me hace mucho más oscuro, más intenso, como si realmente hubieran macerado todavía mucho más los ingredientes para que se volvieran más intensos, más oscuros, más dulce, más ambarado, muy misterioso, enigmático, muy sensual, muy diferente. Esa abatonca es deliciosa y es como si fuera todas esas frutas perfectamente bien mezcladas. Porque no le noto el jazmín, no le noto la orquídea mucho que digamos. La avellana quizá un poquitito, pero lo que más destaca es una pera muy ambarada con ese abatonca que lo endulza exageradamente. Y que me encanta. Me encanta porque es dulce, es sensual, es misterioso. Este no es para todos los días. Este perfume también aparte es sexy, sensual, enigmático, misterioso. Es como para una cita muy especial, como una persona muy especial. Para la noche definitivamente. Para mí la avellana original es como para más de día. Y este es como para la noche. Es realmente precioso. Si quieres conquistar, si quieres voltear cabeza, si quieres decir quién es esa mujer que huele tan diferente y tan delicioso. Este es la avelle Le Parfant Camille. No es para todo, para todas las épocas del año. Más bien esto es para días fríos, días de invierno, días de lluvia. Y en la noche yo pienso, bueno, si lo puedes usar en el día, no importa. Si estás acostumbrada, pues maravilloso. Esto es un perfume que tienes que probar. Dale la oportunidad a este perfume. Si tienes la avelle, te va a encantar este también, que se parece bastante. Pero este es más dulce, es como más sensual. Si es diferente, tiene sus diferencias. Más abatunca, más sirope, más concentrado, más intenso. No lo sé. Aquí obviamente que en internet no nos dan todas las notas. Porque no quieren que lo copien mejor tan fácilmente. Porque estos perfumes no son como que tan fáciles de hacer dupes. Desgraciadamente porque los amo. Pero saben que estos perfumes a mí se me hacen como tipo nicho. Más que comercial. Pero tienen un precio que sí los puedes conseguir. Conseguir no tan exorbitantes como muchas casas comerciales ahora. Y realmente estos perfumes sí o sí te convienen. Porque duran muchas horas en piel y en ropa también como 24 horas. Y bastante proyección. Que sí te lo van a sentir. Unas dos metros. Y me parece maravillosa. Ahora la botellita. Es preciosa. Es lo que más me gusta yo creo de estas presentaciones. Todas esas botellitas son como de colección. Hay muchísimas. De muchísimos perfumes de Jean Paul Gaultier. Pero se me hace esta como la más elegante. La más enigmática obviamente. Y también me encanta que vienen de 30 mililitros. 50 mililitros. Y 100 mililitros. Y todas las botellas son iguales. O sea no les quita nada. O sea son iguales. Muy bonitas. Chiquita, mediana y grande. Este es el de 50 mililitros. Es que me va a durar por lo menos un año. Porque con dos atomizaciones. Sí, sí. Me dura bastante. Claro que me quiero comprar de nuevo la Belle. Porque ya a mí me encantan todos estos tipos de dulzor en los perfumes. Este tipo sensual, enigmático. Muy elegante. A mí me encanta. O sea que voy a tener la Belle. La Belle de Parfum. Y bueno a lo mejor el año que entra nos salen con otro Flanker. Esperemos que sí. Porque me encantan. Bueno. Este perfume no es para cualquier edad. Yo creo que para 25 años para arriba. No es que sea como para un adulto. Pero sí es muy sensual. Es muy seductor. Muy oscuro. Misterioso. No es como para cualquier persona. Es muy elegante también. Es un perfumazo de verdad. Que si te gustan estos perfumes. Si quieres oler diferente. Este te lo recomiendo muchísimo. Es divino. Y ya para terminar con este perfumazo. Esta reseña. En la cual ya tenía ganas de hacerla hace mucho tiempo. Pero por una cosa o por otra. No podía. Se me atravesaban otros perfumes. Otras reseñas. Pero por fin ya está mi reseña de este perfumazo. Sí se lo recomiendo muchísimo. Y como les digo es muy dulce. Ya al final lo que vas a resaltar es abatonca. Con vainilla y pera. Y un dejito de vetiver. Como para que no sea tan exageradamente dulce. Divino. Sensual. Maravilloso. Este perfume. Sí me ha encantado. Entre la Belle y este. No sabría con cual decidir. Porque la Belle. Sí se parecen bastante. Pero la Belle es como para ponérmelo de día. Y la Belle Le Parfum. Para ponérmelo de noche. Entonces. Sí vale la pena comprarte. Te perdí a tus dos botellitas. De 30 mililitros cada una. Irlas ahí. Y checando cuál es la que te gusta más. La Belle original es un poquito más fresca. Un poquito más llevadera. Y esta. Completamente sensual. Completamente maravillosa. Misteriosa. Oscura. Y muy. Muy sexy. Y muy sensual. Bueno. Hasta aquí. Esta reseña de este perfumazo. Espero les haya gustado. Y nos vemos muy pronto. En otro video. Si Dios quiere. Hasta luego.